El juzgado de instrucción número 1 de Eibar, Guipúzcoa, ha imputado al jugador del Eibar Sergi Enric y a dos exjugadores del club armero, Antonio Manuel Luna y Edi Silvestre Pascual, por la grabación y difusión de un vídeo de contenido sexual con una mujer. Esta pidió a dos de ellos que no le grabaran, y les denunció cuando así lo hicieron. La pena de prisión por estos hechos podría alcanzar los cinco años de cárcel, según ha informado ETB. Enric y Luna militaban en el club armero cuando hace dos años grabaron un vídeo mientras mantenían relaciones sexuales con una mujer. Luna grababa a Enric con el móvil, en el vídeo, según se explica, la mujer se da cuenta de que está siendo grabada mientras mantiene sexo y dice textualmente, para, es o no. Sin embargo, la grabación continúa, y Enric y Luna, de mutuo acuerdo, comparten el material en WhatsApp con un tercer jugador, Edi Silvestre Pascual, que había pasado también por el Eibar. Este habría sido el encargado de compartirlo en redes hasta hacerlo viral. El juzgado imputa el delito de grabación de imágenes sin consentimiento y difusión a Enric y a Luna, y el de difusión a Pascual, según ha explicado a ETB el abogado de la víctima, Íñigo Irwin. Son delitos penados con entre 2 y 5 años tras una modificación del Código Penal en 2015 que prohíbe grabar sin consentimiento o grabar con permiso, pero no difundir. La víctima denunció los hechos ante la ERCSA-INCSA por daños a su imagen y el juzgado entiende que hay indicios de delito. Los jugadores, en un comunicado, pidieron perdón por dañar la imagen de la mujer y lamentaron herir a la afición. Concluida la instrucción, el paso siguiente es que el Ministerio Fiscal y la acusación particular formulen sus acusaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.